¡El reventonazo más grande del verano! ¡Ya llegó! Domingo 13 de marzo. Despidiendo las vacaciones, ¡vamos al piscinazo! ¡Sí, vamos a la piscina Oasis de Cieneguilla! ¡Por primera vez llega la mamá de todas las neñas! ¡Yolanda y Bon! ¡La original! ¡Yolanda y Bon! ¡La única reina de reinas! ¡Anita Santibáñez! ¡Y el fenómeno del año! ¡El artista que arrasa con todo! ¡El blincito de Paucará! ¡Sí! ¡El blincito de Paucará! ¡El grupo más completo! ¡Génesis! ¡Corazón, corazón! ¡Génesis! ¡Del inmortal Josué Jurado Zurita! ¡Rico festival gastronómico desde las 10 de la mañana! ¡Y el grito de la chica! ¡Todo Cieneguilla! ¡Manchay! ¡Pachacamac! ¡Presente en la piscina Oasis de Cieneguilla! ¡Carretera Cieneguilla! ¡Kilómetro 14 y medio! ¡Paradero Toros del Escultor! ¡A la derecha de escuadras! ¡Este domingo 13 de marzo! ¡El último piscinazo del verano! ¡Tis Pira!